La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido a aportar 4,50 millones de euros cada de una de las dos administraciones, a los que hay que sumar otro millón más por parte de IFEMA, para la celebración de la Copa de Ibis en la capital española el próximo año. El vicepresidente del gobierno regional, Pedro Royan, lo ha expresado así durante una visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, Arroyo Culebro Cuenca Media Alta. Royan ha recordado que la Federación Internacional de Tenis, ITF, ha apoyado en su reunión general celebrada recientemente en Orlando, EU, con un 71,43% de sus votos a favor, el nuevo formato de competición de la Copa de Ibis, que entrará en vigor el próximo año. Esquema propuesto por el Grupo Cosmos, presidido por Gerard Piqué. La ITF comunicará próximamente la designación de la ciudad que albergará la primera edición de esta nueva Copa de Ibis. En principio, Madrid, del 18 al 24 de noviembre, debería albergar este primer evento el próximo año, y la localidad francesa de Lille y la estadounidense de Indian Wells las dos siguientes, aunque es posible incluso que la capital española pueda recibir las dos primeras ediciones. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, ha hablado con Gerard Piqué, el máximo responsable del Grupo Cosmos, organizador de la competición, para refrendar lo que anteriormente era, una carta de declaración de intenciones. Apuesta doble la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido a aportar 4,5 millones de euros cada una de las dos administraciones, a los que hay que sumar un millón de euros más por parte de IFEMA, para sostener financieramente el torneo, no solamente en el año 2019, sino también en 2020. Una parte del torneo se disputará en la Caja Mágica, mientras que las semifinales y la final serían en el WeThink Center, dado que cuenta con capacidad para alrededor de 15.000 espectadores, ha precisado. El vicepresidente madrileño ha cifrado en torno a los 200 millones de euros el retorno económico de la Copa Davis, aunque también ha destacado su impacto en la generación de empleo. Con el nuevo formato, el torneo tendrá 18 naciones y presuntamente a los mejores jugadores del mundo compitiendo en una sola semana que coronará al equipo campeón. ¡Gracias!